Tenemos información de último minuto para todos los que nos están viendo a esta hora por Mi TV Noticias. Nos reportan que hace algún momento en el sector de la Carrera 27 con Calle Tercera, un ciudadano que llegaba a su vivienda fue objeto de un atentado a mano armada. Según nos comentan informantes, sujetos lo habrían abordado ocasionándole una herida en uno de sus brazos. El hombre quedó herido y fue trasladado a un centro de salud. Esta es la información que tenemos de último minuto. Ya en el lugar se encuentran las autoridades para conocer de primera mano lo que sucedió a este ciudadano en este punto céntrico del municipio de Aguachica.